Hola, mi nombre es Saul Montoya de Iridahatari. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción a lo que es la Raspberry Pi 3 y sus aplicaciones y sus ventajas para el monitoreo ambiental. Esta es una Raspberry Pi 3 que hemos comprado, es la última de su gama, estamos en agosto 2016, este es un modelo nuevo en sí. Nosotros hemos comprado esta Raspberry Pi a través de SparkPan, luego de ahí les voy a comentar de dónde ustedes pueden comprarse una Raspberry Pi. Vamos a abrirla, viene en este envase. Y aquí tenemos un radio de plástico y la Raspberry Pi 3. Esta radio de Raspberry Pi es una computadora en sí, es una computadora que corre bajo con distintos sistemas operativos, puede correr bajo sistemas operativos de el portafol de Raspbian, luego también puede correr con Ubuntu, Snappy, puede correr con Windows, Windows 10 creo, puede correr con Ubuntu Mate, entre otros sistemas. Entonces, en base a mi experiencia el que es más versátil es el Raspbian, que es una versión de Debian para Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque puede controlar mejor los pines, estos pines de acá. Vamos a hablar un poco del procesador. El procesador que tiene esta Raspberry Pi es un procesador con velocidad de 1.2 GHz, tiene 4 núcleos y funciona en 64 bits. A comparación de la Raspberry Pi 2, esta Raspberry Pi tiene Wi-Fi. Aquí está la antena de Wi-Fi. Luego también tiene Bluetooth, también lo tiene incorporado. ¿Qué más tiene? Tiene 4 puertos USB, entonces ustedes pueden conectar su teclado, pueden conectar su mouse y entre otros instrumentos. Luego también tiene 40 pines. Estos pines son los que vienen a ser la ventaja de la Raspberry Pi para el monitoreo ambiental porque ustedes pueden conectar sensores. De eso vamos a hablar después. Luego de ahí también tiene una salida HDMI para que ustedes puedan conectar con un monitor. Y también tiene una salida de audio. La Raspberry Pi por defecto tiene dos interfaces. Esta es una en fase para un monitor que ellos tienen. Y esta es para una cámara. Pero bueno, para monitoreo ambiental eso no es fundamental. Luego de ahí, ¿cómo almacena los datos la Raspberry Pi? La Raspberry Pi almacena los datos a través de una tarjeta microSD que se almacena acá. Entonces aquí vemos la tarjeta, lo que es el que es para la tarjeta microSD. Muy bien. Bien. ¿Y qué más? Tiene, bueno, tiene más aplicaciones en el tema de lo que es el video que en función de los otros modelos de la Raspberry Pi. A ver, voy a ver si tengo acá otro modelo de la Raspberry Pi. Esta es una Raspberry Pi 2. Por ejemplo, esta Raspberry Pi 2 no tenía Wifi, por eso es que aquí le tenía que poner un adaptador para tener internet. Pero si ustedes ven, las dos son muy similares. Más tamaño el procesador y la gran ventaja es que la 3 ya tiene Wifi. Ahora, vamos a hablar de los sistemas operativos. Raspbian es el que maneja mejor el tema de los pines. Estos tienen pines, tanto pines análogos, no, solo tienen pines digitales. Los pines digitales son pines que registran tanto unos o ceros, mientras que los análogos registran tanto voltajes. Entonces, eso no es nada que disminuya la potencia de la Raspberry Pi. ¿Por qué? Porque a través de arduinos, ustedes, arduinos, a ver, les voy a mostrar un arduino. A través de un arduino, ustedes pueden conectarse con todos los pines análogos, incluso pueden extender la cantidad de pines que puede controlar una Raspberry Pi. Bueno, eso es para en función de que sus, para, en función de que sus, de sus, de los sensores que ustedes quieran conectar. Ok. Muy bien. Entonces, este arduino también tiene un costo muy, muy, muy bajo. Ya. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar y monitorear con Raspberry Pi? O sea, hacer todo un sistema de monitoreo en base de Raspberry Pi. O hubo otros microprocesadores. En principio, eso es su bajo costo. El, esta Raspberry Pi cuesta 40 dólares. La compré por Spark Fun. Bueno, con, con entrega en Estados Unidos. Ustedes también lo pueden comprar por Ebay, pagando por PayPal. Si es que el producto no les llegara, tienen un seguro que ustedes pueden decir, no me llevo el producto y les reembolsando el dinero. Eh, y también, este, creo que a través de Amazon también lo pueden comprar. O sea, es bien factible comprarte estas. En la última compra que hice me compré dos. Ya. Luego, la otra ventaja es que el monitoreo ya puede ser continuo. ¿Qué significa? Que conectando un sensor a la Raspberry Pi, ustedes pueden monitorear continuamente. Ustedes no dejan de tener una medición de pH, por ejemplo, para tener una medición continua de pH. Ya. Eh, pueden generar gráficas también. Eso ya depende de cómo ustedes conecten el sistema. Eh, una de las ventajas en sí es que esto está corriendo en, cuando ustedes programan, o programan en Python, o programan en Node.js. En sí, programar en Python o en Node.js es muy práctico. En, en Python, porque Python es una, es este, es un lenguaje muy, muy sencillo de usar y puedes hacer muchas cosas. En realidad es el lenguaje que tiene más, una curva de, de aprendizaje más rápido. Por ejemplo, acá tenemos otro chip. Este es un chip de un fotón. Y este chip de este fotón, este, eh, programa, eh, también tiene capacidad, tiene Wi-Fi, pero este de acá se programa en Arduino. Y Arduino, bueno, no es tan, eh, es un poco más abstracto que programar en, en Python. Pero si ustedes programan en Node.js, la ventaja de Node.js es que todo lo que ustedes estén monitoreando va a la web muy fácilmente. O sea, es casi un lenguaje que está hecho para que lo que tú monitorees es, vaya al, a la, a la página, o sea, vaya a servidores web, como ya sea MongoDB, como ya sea Firebase, CoachDB, etc. Muy bien. Eh, ¿qué otras cosas pueden, puedes hacer con esto? Pues, cualquier sensor puede ser, eso sí, cualquier sensor puede conectarse a una Raspberry Pi. Ya sea a través de la Raspberry Pi o estos pines, o con los pines análogos que implementan los arduinos, que se conecta puro USB a los USB de acá. O sea, se llevan, estos dos llevan conectarse. Muy bien, ¿qué más? Por ejemplo, ¿qué se puede conectar a una Raspberry Pi? Se puede conectar un sensor de pH. Acá tenemos un sensor de pH, que este sensor de pH tiene esta tarjeta, y esta tarjeta tiene cuatro, tiene sensores tanto que son de tierra, como de, que envían la señal a través digital a los pines de aquí. Muy bien. Luego, de ahí, ¿qué más se pueden conectar? Pueden conectarse sensores, déjenme ver, acá tengo unos sensores de temperatura. Sensores de temperatura también se pueden conectar a la Raspberry Pi por estos pines de acá, que uno va a tierra, el otro va a la corriente y el otro es el que manda acá, ¿no? Luego, ¿qué más se puede conectar a la Raspberry Pi? Por ejemplo, se puede conectar esto. Esto es un sensor de polvo. Entonces, el sensor de polvo tiene sus pines acá, y en base de esto, y acá tiene como una luz, un halo de luz, donde el polvo entra por acá, y entonces pueden ver cuánta cantidad de polvo hay. En realidad, esta es una medición muy práctica para lo que es calidad de aire, ¿no? Y luego también pueden conectar este, que es un sensor de humedad, ¿no? Por esto, ¿no? Estos son los sensores que tengo, hay sensores de calidad de nitratos, no, de eneo, de sulfatos en el aire. Hay distintos medidores, en realidad tendrían que ver todos los que están disponibles, no los tengo todos. Y estos de aquí se conectan a los pines, o ya lo hemos dicho, se conectan a través de un arduino que se conecta a los pines. Es equipo que en realidad cuesta poco. ¿Qué significa? Que si en algún caso ustedes hubieran tenido un problema con la comunidad y se llevó el equipo de monitoreo, reemplazarlo no cuestaría más de 100, 150 dólares, ¿no? Este, ese equipo que consume, son sistemas que consumen muy poca electricidad, ¿ya? Son controlados básicamente, o al menos como yo los puedo controlar es en Linux, este, y permiten hacer monitoreo continuo. Y esperamos que ustedes desarrollen un sano interés a través de estos microcontroladores, porque la Raspberry Pi no es el único, ya vienen chips como el Onion, el Onion 2, también está el BeagleBone, que también te permiten conectarte tus instrumentos rápidamente, y te permiten ya empezar a trabajar con gran cantidad de datos para el monitoreo ambiental. Espero que este video les haya gustado y les haya agradado, esperamos ustedes pueden mandar sus preguntas y sus comentarios a este, a tanto en este comentario en el video como en nuestro blog, y esperamos que en un futuro ustedes también puedan tener sus Raspberry Pis y también puedan estar conectando sus sensores. Y para cualquier cosa, nosotros estamos acá, nos pueden conectar, nos pueden conectar a través de las redes sociales, por favor apoyen nuestros, si este video te ha agradado, apoya nuestras iniciativas en recursos hídricos a través de compartir estos videos en las redes sociales. Ok, muchas gracias, ha sido un gusto, esperamos verlos en otro video. Gracias.